Los cuatro detenidos en el sector de la Mariscal por agentes de la Brigada Anticriminal habrían participado en varios asaltos. Aparentemente operaban como sacapintas. Cámaras de seguridad de las entidades bancarias grabaron el accionar delictivo. El más reciente asalto en el que habrían participado los sospechosos fue registrado el 31 de agosto, según los videos de las cámaras de seguridad de una agencia bancaria ubicada entre las avenidas 6 de Diciembre y Lizardo García. Dos sujetos fingen ser clientes, pero están atentos a los movimientos de las personas que mueven altas sumas de dinero. La generación de inteligencia estratégica nos ha permitido identificar este problema, identificar a los responsables y hoy ponerlos a orden de las autoridades competentes. A uno de los supuestos sacapintas se lo ve vistiendo una camisa y lentes. Según el estudio policial es quien se encarga de identificar a la víctima, en este caso una señora que retiró 12 mil dólares. Cuando sale el sujeto hace lo propio, es decir, abandona la agencia, mientras sus compinches reciben la descripción de la mujer y empieza el trabajo en exteriores. Reparten roles, funciones y responsabilidades para generar el éxito de sus operaciones ilícitas. En febrero pasado se apoderaron de 4 mil dólares. De la misma forma, supuestamente, al mismo sujeto se lo ve al interior de una entidad bancaria estudiando a la potencial víctima. La organización envía a uno de sus integrantes al interior de la entidad bancaria con la finalidad de que perfile a las potenciales víctimas a través del desarrollo de transacciones bancarias al interior de la entidad. Horas atrás, los mismos dos sujetos aparentemente fueron grabados por cámaras de seguridad de una agencia bancaria donde están simulando hacer fila, pero cuando no hay clientes, ellos hacen depósitos pequeños para evitar levantar sospechas. Más tarde, cuatro sospechosos fueron detenidos en el sector de La Mariscal. Tenían un revólver y mil quinientos dólares. Según afectados de un robo, serían los responsables de apoderarse de 50 mil dólares. No tienen un registro actual migratorio, por ende, también habrían violentado o violado las normas migratorias de nuestro país. Los cuatro detenidos entre ellos, una mujer, son de nacionalidad colombiana. Dos de ellos no aparecen en los videos, pero según los seguimientos de los agentes de la CID ProBag, son quienes aparentemente ejecutaban los robos y manejaban los vehículos. En Quito informó Iván Casar.